el tabernáculo, que hermoso, éxodo 25 verso 40 Las nuevas observaciones religiosas dadas a Moisés en el desierto se centraban en rituales relacionados con el tabernáculo y ampliaron el sentimiento irrealita de separación, pureza, seguridad bajo el señorío de Jehová Qué hermoso Bendita las sagradas escrituras Bendita cada enseñanza, qué hermoso Dios las bendiga Bendita las sagradas escrituras Bendita las sagradas escrituras Bendita las sagradas escrituras